Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. Congresistas insisten en cadena perpetua para violadores de niños. Sacerdotes y religiosos en general procesados por abuso de menores deberían ser condenados a cadena perpetua, aseguran senadores. El Senado blindó durante los próximos 12 años el acuerdo de paz con las FARC y avanza en el Congreso la justicia especial que juzgará a militares, policías, agentes del Estado y guerrilleros. Debemos prohibir que los contratistas o ingenieros financien las campañas. ¿El Estado debe financiar las campañas políticas para evitar donaciones de empresas que después reclaman contratos? Senadores responden. Por el escándalo de Odebrecht, congresistas le piden a la justicia resultados concretos y ejemplares. Atención, sacerdotes y demás religiosos procesados por abuso de menores podrían ser condenados a cadena perpetua de ser aprobadas en el Congreso, iniciativas que buscan fortalecer las penas contra estos delincuentes. Legisladores buscarán que la justicia ordinaria sea severa y ejemplar. Un grupo de senadores considera que los religiosos comprometidos en violaciones no deben tener ninguna clase de prerrogativas a la hora de ser sentenciados, a tal punto de imponerles también la cadena perpetua. Son cerca de 40 mil menores de edad que son víctimas de abuso sexual en Colombia. Las cifras de por sí escalofriantes exigen peras más duras sin ningún tipo de beneficio ni tratamientos especiales para violadores de niños. Los sacerdotes culpables de este tipo de delitos estarían incluidos. Sea quien sea, tenga la dignidad que sea, sacerdote, congresista, concejal, ciudadano del común, todos somos iguales a los ojos de la ley. No puede haber fuero, no puede haber categorización alguna, ni puede haber legislación especial para unos frente a la regla general. Es que a estas personas se les cancele su condición de ser pastores de las iglesias y pierdan la posibilidad de ejercer el sacerdocio o el pastorazgo en una iglesia cristiana o el liderazgo del cual se prevale muchas veces para hacer desde luego en uso de esa posición dominante la violación de los menores de edad. Los congresistas dicen que no se puede seguir permitiendo este tipo de atrocidades en contra de los niños. Por eso empiezan a mirar la posibilidad de erradicar un nuevo proyecto en este sentido. Vale la pena incluir un capítulo también para todo el tema de la pederastia y sobre todo para castigar ejemplarmente también todo lo que se viene presentando en las iglesias, con los sacerdotes. Ese no es un delito que se haga como fruto de su actividad, sino que es un enfermo sexual. Yo sería partidario de entrar a estudiar la revisión de ese fuero especial. Indudablemente deben tener también un castigo por parte de la justicia ordinaria. Total que hay que mirar ese tema para que se pueda hacer justicia. Es que no hay derecho, no hay privilegios ninguno para los violadores de niños. Cometieron un error demasiado grave y deben ser tratados entonces por medio de la justicia ordinaria como cualquier hombre. A partir del mes de marzo comienzan las sesiones ordinarias del Congreso y como los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier otro, llevarán el debate hasta las últimas instancias para que las penas para violadores de cualquier tipo se apliquen con todo el rigor. Es un tema muy, muy delicado y es un tema al que hay que darle no uno, sino muchísimos debates. Yo pues conozco que la gran mayoría de los jerárquicos de la iglesia, por no decir todos, son personas intachables que propagan la fe cristiana y en fin, pero pues también a quien se desvíe del camino a mí me parece que se le debe aplicar la justicia con todo su rigor, de la misma manera en que se le aplica al resto de los colombianos. Castigar de manera ejemplar a los agresores sexuales es uno de los principales objetivos de los senadores. Varios partidos políticos ya radicaron proyectos de ley en tal sentido. Uno de los proyectos más importantes es el de la senadora Marixa Martínez. Ella junto a sus colegas del partido radicaron un proyecto de ley que busca que en Colombia se implemente la castración química para quienes violen a niños menores de 14 años. Consiste en suministrarle un medicamento a aquellas personas que tienen impulsos incontrolables de carácter sexual y que afectan a mujeres y a niños. Este medicamento inhibe la producción de la hormona de la testosterona y de esa manera se le da un manejo diferente. Antes de finalizar el año, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, radicó un proyecto de ley que contempla sanciones más severas para que así la Fiscalía dé celeridad a las investigaciones. Este fastra judicial va a obligar a que los jueces tengan que poner siempre en su primer orden los temas que tengan que ver con los niños y unos tiempos específicos su pena de recibir sanciones. La senadora, Nadia Abel, también radicó un proyecto de ley que pretende proteger a los menores de edad en las instituciones como escuelas y colegios de los abusadores sexuales. A partir de este proyecto de ley lo que se busca es crear un registro de inhabilidades para estas personas que han sido condenadas con el fin de que no puedan trabajar en, digamoslo así, o ocupar cargos ya sea en el sector público o privado donde tengan contacto permanente con niños. Estos proyectos de ley entrarán a ser debatidos en las próximas sesiones ordinarias del Congreso. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto que busca blindar desde la Constitución y durante los próximos 12 años el proceso de paz con las FARC. La iniciativa tuvo el respaldo de 54 senadores contra 8. Con esta reforma constitucional se espera dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto y hacia avanzar en la implementación de lo acordado. Se trata de blindar jurídicamente los acuerdos de que sientan tanto los agentes del Estado como los miembros de la guerrilla que hay un marco jurídico que les permite avanzar con tranquilidad en desarrollo de lo que se acordó en La Habana. El actual legislativo crea un artículo transitorio para que durante los próximos tres gobiernos se garantice el cumplimiento de los acuerdos de paz. Ha quedado sólidamente en firme este acuerdo y quienes tienen la aspiración de venir a revertir lo que se ha logrado no les va a quedar fácil. La iniciativa también contempla que las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. El proyecto también señala que en materia de derechos humanos y derechos fundamentales y sus conexos se va a tener como parámetro el acuerdo de paz para garantizar que las normas que se tramiten en el Congreso estén acorde con lo firmado. Y la Justicia Especial para la Paz está a un paso de ser aprobada en plenaria del Senado. El proyecto de acto legislativo contempla la creación del Tribunal para la Paz que se encargará de juzgar a militares, policías, guerrilleros y agentes de Estado. Han sido aprobados con el siguiente resultado por el sí-11, por el no-4, señor presidente. La Comisión Primera del Senado le dio el visto bueno a la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral de la implementación del acuerdo con las FARC. Este acto legislativo, podamos empezar los trámites para aplicar la ley de amnistía para las FARC y las previsiones sobre renuncia a la persecución penal y libertad provisional para nuestros miembros de las fuerzas administrativas. Diferentes voces fueron escuchadas. Las víctimas alzaron su voz durante el debate. Garantía para garantizar el debido proceso como participación en las audiencias y toda la fase judiciales. Derecho a presentar pruebas. Senadores concordaron que lo más importante en este tema son las víctimas. Por esto, el senador Juan Manuel Galán propuso que la Jurisdicción Especial para la Paz garantizará que ellas obtengan verdad judicial. Realmente darle toda la dimensión que tiene este proceso de reconciliación y de paz, garantizando que esos cuatro derechos de las víctimas estén presentes en el espíritu y en la redacción del acto legislativo. Todas las víctimas tenemos el mismo dolor. Todas las víctimas tenemos los mismos derechos. Esa es una norma básica. La comisión de la verdad, que no la pongan de agache. Eso va a ser tan importante o más importante que el propio tribunal que se va a crear. Uno de los puntos que generó más controversia fue la igualdad de responsabilidad de mando de la fuerza pública con las FARC. Que hay un estándar distinto, lo cual está bien, puede ser distinto, pero no preferencial y contrario a los estándares del Estatuto de Roma para la Fuerza Pública, a diferencia de para las FARC. En el derecho internacional humanitario o en el derecho penal internacional. Ahí está establecido entonces que obviamente allí también existe una responsabilidad de mando para los integrantes de las FARC porque se le aplicaría esa normatividad. El Centro Democrático insistió en archivar el acto legislativo. Esto es un congreso eunuco en su funcionalidad. Sin embargo, el senador ponente, Rúzbel Rodríguez, explicó de manera detallada qué contiene el acto legislativo de jurisdicción especial para la paz. Estamos buscando el objetivo, el valor primigenio de una sociedad, la convivencia pacífica, los absolutos sólo servirán para quedarnos en ese pasado. Los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 serán juzgados por esta jurisdicción. Por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al derecho internacional humanitario. Quienes se acojan a la jurisdicción especial para la paz no serán extraditados ni estarán limitados para participar en política o ser funcionarios públicos. Este acto legislativo pasará a cuarto y último debate en la plenaria del Senado. La senadora Marixa Martínez denunció ante la plenaria del Senado el aumento de la presencia del ELN y bandas criminales en lugares que fueron dejados por la FARC en el departamento del Meta. Estamos exigiendo al gobierno que nos solucione este problema en el Meta, para que nos manden más pie de fuerza, de ejército y de policía, porque entonces nunca vamos a poder disfrutar la paz por la que veníamos luchando. En el país revive el debate en torno a que el Estado financie directamente las campañas políticas para evitar donaciones privadas, que después son cobradas con contratos oficiales. Les preguntamos a varios senadores sobre esta propuesta. Varias son las opiniones frente a la propuesta de que sea el Estado quien financie las campañas electorales. Yo creo que hay que hacer un gran pacto político, pero para cambiar el sistema electoral colombiano. El sistema electoral colombiano tiene que tener una gran transformación. Por ejemplo, debemos cerrar las listas. El voto preferente está haciendo que las campañas sean inmensamente costosas, con democracia interna de los partidos, por supuesto. Debemos tener financiación estatal de las campañas. Me parece mucho más apropiado que sea el Estado el que suma los gastos generales. Eso abarata las campañas, eso controla la corrupción. Eso le da una mejor perspectiva al ejercicio de la labor política. Evitaría de una manera muy fuerte que los particulares financien con intereses, que financien a todos los candidatos, lo cual inhabilita muchas decisiones que se tomen. Me parece buenísimo que eso se siga impulsando. El tema de financiación podría ser una forma de evitar tanta corrupción en nuestro país. Bueno, el PRO es garantizar la independencia de los elegidos, los servidores públicos, las personas que llegan a las instancias de poder por elección popular. Bueno, el PRO es que si hay un control real, hay una fiscalización, que no vayan a ver dineros por debajo es extraordinario porque nos ponemos de igual a igual. Y son los argumentos, el trabajo, el comportamiento, el enfoque político, las propuestas, las que se imponen frente al dinero. Otros opinan que es bueno, pero que los organismos de investigación tienen que agudizar los controles. Tenemos que tener controles mucho más importantes. Debemos prohibir que los contratistas o ingenieros financien las campañas porque son ellos los que están financiando las campañas y después se están quedando con la contratación. Ese pacto de cambiar el sistema sí debe ser un pacto político y ahí es donde nos tenemos que sentar todos los partidos. Si el país se encuentra preparado con los órganos de inspección, vigilancia y control para verdaderamente ejercer dichas funciones en la financiación estatal para que no se filtren otros dineros en la financiación de las mismas campañas. Pero obviamente también tiene que ir acompañado que aquellos candidatos que dolosamente reciban plata por debajo de cuerda deben ir a la cárcel. Y otros definitivamente no están de acuerdo. La democracia no puede exceder hoy tantos recursos como se ven y se presentan en cada proceso electoral. Para mí es más importante que el Estado garantice los derechos vitales de todos los compatriotas y ahí sí de pronto cubrir estos procesos que son secundarios a lo que debería ejercer una nación. Si fuera por bolígrafo, si un jefe político de un partido dijera, esta es la lista y punto. Tiene que estar acompañada de la democracia interna de los partidos, pero a mí me gusta la idea con democracia interna. Pese a que fue una propuesta del gobierno nacional, partidos políticos y Consejo Nacional Electoral analizarán la viabilidad de esta propuesta. Polémica en el Congreso por la intención del gobierno de hacer varias reformas a través del Fast Track. El Fast Track fue un mecanismo creado para aprobar rápidamente en el Congreso las reformas pactadas en el proceso de paz, reduciendo la aprobación de actos legislativos de ocho a cuatro debates. El Fast Track lo que hace es que tal como vienen las cosas del gobierno, así salen. Nada que no esté dentro de los acuerdos de La Habana debe pasar por Fast Track. Pero esta vía rápida de aprobación, creen algunos, no podrá ser excusa para que el gobierno presente proyectos que no tienen nada que ver con las 310 páginas del Acuerdo de La Habana. Tiene que tener una relación directa, estrecha, expresa, vinculante con el Acuerdo de Paz. Cualquier otro tema que se salga de la variable de la FARC y del gobierno no puede ser habilitado a través de esa figura. Temas de una posible reforma política o de regalías a través del mecanismo del Fast Track, aseguran los senadores deberá ser tramitado como reforma constitucional con ocho debates. El gobierno ha soltado un menú que uno puede ir por Fast Track y otro por no, lo vamos a intentar poner de acuerdo a los partidos políticos. Yo creo que hay que insistir en aprovechar el Fast Track para mejorar la democracia colombiana, luchar contra la corrupción y hacer de este país un país más equitativo. El Fast Track son leyes habilitantes y mecanismos para apresurar la actividad legislativa idénticos a los de Venezuela. Según ha dicho el gobierno, la próxima semana presentará tres proyectos en contra de la corrupción que serían también tramitados a través del Fast Track. El país se enfrenta a uno de los escándalos de corrupción más grandes de las últimas décadas, el caso Odebrecht. Senadores le piden a las autoridades judiciales resultados concretos y ejemplares. Frente a los resultados de investigaciones, en el caso de corrupción de Odebrecht, algunos senadores creen que no pasará nada. Hicimos el debate, denunciamos, teníamos toda la documentación de que este proyecto se iba a quedar en el camino, como evidentemente pasó. No me inspiran confianza las actuaciones del fiscal, lo dicho hasta la saciedad. Él ha debido declararse impedido sus intereses personales de sus negocios y los negocios personales de amigos poderosísimos de él. Me hacen a mí dudar que haya quien esté investigando con seriedad este caso. Por eso, piden a la fiscalía que investiguen a fondo y utilice investigadores idóneos para adelantar las pesquisas. Que las investigaciones que lleguen a fondo, que de verdad lleguen la justicia y que todas estas investigaciones lleguen a su buen fin para ver quiénes finalmente están involucrados en todos estos escándalos. Uno esperaría que si hay respeto por parte de las autoridades que investigan, respeto por el país, por la dignidad de los colombianos, deben esforzarse, están en la obligación de hacerlo para aclarar el nivel a que ha llegado la corrupción en Colombia. Esperemos a ver, porque la verdad es que si todo queda en manos del Consejo Nacional Electoral, que nunca ha producido un fallo contundente sobre corrupción ni sobre estos temas, pues seguramente el caso de Brecht va a resultar hundido también en el Consejo Nacional Electoral. Los senadores le piden a la Fiscalía que vayan hasta las últimas consecuencias con esta investigación, sin importar quiénes sean los directamente implicados, para generar confianza de los colombianos en las instituciones y frenar la corrupción. Luz verde a la construcción de la vía Pasto-Rumichaca. La obra, que costará 2.3 billones de pesos, debe comenzar en el mes de julio. El inicio de la esperada construcción de la doble calzada Pasto-Rumichaca quedó definido para el mes de julio de este año. Fecha estipulada por la concesionaria Unión del Sur. Será una obra de 83 kilómetros de longitud, que unirá el paso fronterizo con Ecuador, con la capital nariñense. Pasto-Rumichaca ya está concesionada, con unos ajustes de carácter técnico, de trazado y ambientales, arrancaría entre el mes de junio y el mes de diciembre del presente año, vale 2.3 billones. La construcción permitirá en un mediano plazo mejorar la integración regional, dinamizar la economía fronteriza y el comercio binacional. Es un proyecto muy importante para Nariño, vamos a seguir insistiendo en un tramo que nos parece que es muy importante, que es Pasto-Catambuco, dado que se hace necesario que haya una mayor movilidad hacia la ciudad capital. Se espera que esté puesta plenamente en operación en el primer trimestre del 2021. Indígenas de la costa atlántica denuncian graves daños a sus fuentes de agua potable por la construcción de un relleno sanitario. Desde hace más de 10 años, los habitantes de la comunidad cenú perdieron el acceso a su fuente natural de agua. Dañaron los acuíferos naturales con este relleno sanitario que pretendían hacer aquí en el Cabildo Venado. Entonces estamos sin agua en la parte de abajo, donde todas las aguas se fueron. Ya no hay agua para el consumo de las 200 familias que tienen las tres veredas. La construcción del relleno sanitario, según ellos, no contó con la consulta previa de los habitantes y hoy los obliga a recorrer largas distancias para obtener agua para sus familias. En la finca no tenemos agua. Tenemos que ir a buscar a donde los vecinos. Así se está echando, media hora se está echando de ir a buscar el agua de Andes, la vamos a buscar. Hoy día tenemos el agua a tres metros de profundidad, donde anteriormente brotaba como un manantial de la tierra hacia el exterior. Por esta situación, el senador Álvaro Ashton hizo un llamado al gobierno nacional para que tome las medidas pertinentes. Y se hace indispensable que el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, permita la posibilidad de realizar el Cabildo Venado con la finalidad de que ellos tengan la capacidad de gestionar ante los organismos centrales con decisión y con autonomía las necesidades más sentidas de ese resguardo. Desde el próximo lunes, el Congreso estará en sus manos. Y estas son otras noticias de la Agenda Legislativa de la Semana. En la Secretaría General del Senado se firmó el nuevo acuerdo de colaboración entre el Centro de Altos Estudios Legislativos y el Instituto Republicano Internacional. Con este acuerdo se promoverá la realización de actividades de interés común. Durante la plenaria del Senado, el senador Antonio Guerra de la Espriella hizo un llamado al gobierno nacional para que solucione la crisis carcelaria que presenta la cárcel de Cincelejo, pues el sobrecupo ya es de más de 126%. El senador Juan Manuel Galán anunció que demandará al Estado colombiano por la participación de exfuncionarios del DAS en el crimen de su padre, Luis Carlos Galán. El senador aseguró que de ganar el caso, donaría el dinero a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Senadores se solidarizan con las familias de los policías que fueron víctimas del atentado en la Macarena. El Senado lanzará el próximo lunes la aplicación Mi Senado, donde usted podrá seguir en directo lo que pasa en las plenarias o en las comisiones minuto a minuto. La crisis de Electricaribe y el futuro de 1.500 trabajadores de esa empresa preocupa al grupo de senadores de la Costa Atlántica, que participa en el seguimiento a la intervención de la compañía. Dos son los caminos que se estudian por el momento. Uno de ellos es la liquidación de Electricaribe y entregarle a una empresa privada el manejo del servicio, garantizándole a los empleados sus derechos legales y prestacionales para así evitar una masacre laboral. No va a haber otra manera que la liquidación de la empresa, respetando los derechos de los trabajadores, para que entre un operador con músculo financiero. Y tenemos entendido que hay varios en el mundo que estarían dispuestos ante la incapacidad de unión fenosa. Los trabajadores de Electricaribe deben tener el derecho al empleo y es lo que estamos hoy en boga en el evento, intentando consolidar un acuerdo que nos permita llevar esa tranquilidad a esas 1.500 familias. El superintendente de servicios públicos y el agente interventor se comprometieron con los trabajadores. Nuestra prioridad ha sido los trabajadores y pensionados de Electricaribe. Se les han cumplido con todo el pago de mesadas y ya para la solución definitiva habrá que tener en cuenta los ingresos de la compañía, la solución de fondo para tenerlos como prioridad. También se habló de una posible estatización como solución a la problemática de esta empresa, que necesita una inversión en redes de 1.5 billones de pesos para así evitar la suspensión del servicio. Que aquí la solución no es ni departamentalizar ni entregarle a este operador privado, sino estatizar. O sea, que el Estado asuma la prestación del servicio en estos siete departamentos, que asuma todos estos activos y preste unos buenos servicios desde el Estado a unos bajos costos y que eso genere también desarrollo en la región. Otro de los escenarios que se planteó fue la departamentalización de la empresa, a lo que los senadores se negaron. Eso es volver al sistema antiguo de electrificadoras y administradoras departamentales, que fueron un foco de corrupción durante tanto tiempo. Si hemos sido débiles sirviendo a toda la región, nos volvemos mucho más débiles si nos fraccionamos. No se le olvide que la unión hace la fuerza. El futuro de Electricaribe se definirá en el mes de marzo.